El dinero, como muchas otras áreas de la vida, es energía. Y dependiendo de la relación que tienes con esa energía, así fluye en tu vida. Cuando empecé en este canal comencé a revisar todas las creencias que tenía sobre determinadas áreas, como el amor, el dinero, el trabajo, las relaciones, entre muchas otras. No obstante, sobre el dinero y la prosperidad ha ido haciendo un trabajo más arduo, ya que tenía creencias muy limitantes sobre él. Y porque también lo perdí todo hace unos años. Hoy en esta breve reflexión os quiero comentar las diferentes acciones que estoy practicando para cambiar mis creencias sobre la prosperidad y abundancia antes de comenzar la meditación. Lo primero de todo, he entendido que no puedo ser próspero si no hay merecimiento. Y esto tiene truco, porque mi ego en ocasiones me dice, cómprate ese teléfono, te lo mereces. Pero no es ahí donde tengo que ir. No por poseer más cosas, soy más merecedor. Ser merecedor es un sentimiento profundo dentro de mi corazón. Es sentir que, por estar vivo y vivir en este plano, ya lo merezco. Es como respirar, como abrazar, como conversar. Tengo el derecho legítimo de ser próspero y merecedor. Lo segundo, definí la cantidad de dinero que quiero conseguir. Y os la comparto. Un millón de euros. En mi mente antigua, la de escasez y limitante diría, Tony, eso es una locura. Es muchísimo dinero. Pero conociendo la globalización, las oportunidades y la física cuántica, cambié esa creencia. Y sé que esa cantidad no es nada para lo que cada uno de nosotros podemos conseguir. Lo tercero y la pregunta que me repito a diario es, ¿cómo puedo sentirme mucho más próspero? Sé que esta es la pregunta clave porque es la que cambia todo mi ser sobre la prosperidad. Si mis emociones crean una vibración, tengo que buscar caminos para que esa vibración cambie. Así que en mi cartera he introducido varios billetes, una suma alta, para sentir esa prosperidad. No lo gasto. Solo es para recordar y sentir esa emoción cada vez que uso mi cartera. Lo siguiente que hice es recibir agradecimiento en cada pago que recibo y que realizo. Antes cuando pagaba me enfadaba. Pensaba que se me acababa. Ahora como sé que es energía, la doy con amor y lo recibo con amor. Cuando no es así observo la emoción y patrones antiguos. Y lo último me repito unas afirmaciones de poder con emoción de gratitud. La prosperidad fluye en abundancia en mi vida. Soy un ser divino, próspero, merecedor y conecto a diario con la divinidad que vive en mí. Y termino dándolas gracias. Mi nombre es Tony Espigares y esto es Vida Extraordinaria. Hoy vamos a meditar con la técnica del Dr. Joe Dispensa y es importante recordar varios detalles. El primero es que abras tu foco al sentir el espacio que te rodea. Esto te ayudará a que tus ondas cerebrales bajen. Lo segundo es que dejes de analizar. Solo siente el espacio a tu alrededor o en las áreas que te indique. Lo tercero es que tengas una intención clara para que le mandemos al campo de posibilidades. Yo normalmente pongo una A de abundancia y una P de prosperidad rodeadas con dos ondas como si fuera energía. Y esa frecuencia la atraigo con mi corazón. Por último, has de dejar de ser tú. Tu identidad, tus problemas, tus cosas, tu vida para fundirte con el todo. En esa nada infinita para ser pura consciencia. Ahora sí, es el momento de meditar. Así que ponte cómodo, cómodo, que comenzamos. ¡Pero, para mí! ¡Pero, para mí! ¡Pero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cierra tus ojos, respira profundamente y relájate. Siente, relaja tu cuerpo, inhala y siente como tu cuerpo se relaja. Más. Ahora sé consciente del infinito y vasto espacio. Extendiéndose frente a ti. Más allá de ti. Tan profundo. En la negrura. Siéntelo. Sé más consciente de la nada, del vacío. Percibe y nota ese espacio infinito detrás de ti. Siéntelo. Y quédate ahí, conectado. En esa nada profunda. En el espacio infinito. A ambos lados de ti. En la negrura. Sé más consciente del interminable espacio detrás de ti. Y percibe y conecta con esa negrura. Con el vacío y fóndete en la nada. Sé más la nada y menos tú mismo. Está dentro de ti y a tu alrededor. Fóndete como una gota de agua en esa oscuridad infinita. Rodeado de tiempo y espacio donde hay posibilidades infinitas, ahí todo es posible. Sé más consciente del espacio en el centro de tu pecho. Encuéntralo. Encuéntralo. Siéntelo. Y despierta a ese gigante dormido. A tu centro creador. Y quédate con él, momento tras momento. Nota. Y percibe su grandeza. Percibe tu respiración a través de tu corazón. Inhala. Inhala. Y exhala. Dentro de tu corazón. Nota como tu respiración se torna más lenta. Más profunda. Más profunda. Inhala. Y siéntela con tu corazón. Es energía. Y es hora de elevarla. Permite a tu corazón sentir prosperidad. Siente merecimiento. Siente merecimiento. En tu corazón. Eres un ser merecedor a recibir. Siéntelo. En la nada. En el vacío. Da gracias por la gratitud de tu vida. Por la riqueza que te rodea. Con todo tu corazón. Y siéntete completo y merecedor. Y sigue conectado con esa emoción. Está dentro de ti. Y alrededor de ti. Encuéntrala. Nótala. Siéntela. Y experimentala. Y sincroniza con esa emoción. Eres energía. Manda al campo. Frecuencias con un mensaje. Y sintoniza con la frecuencia de la abundancia. De la libertad. Encuéntrala. Siéntete merecedor de recibir. Encuéntrala. Está en ti. Y en ese campo de posibilidades. Encuentrala. Y mantente conectado a ella. Encuentrala. Siéntela. Con tu corazón. momento tras momento, y sincroniza con las oportunidades. Y mantente conectado a ella, y recuerda esta emoción en tu día a día. ¿Cómo te sentirás cuando la prosperidad te llegue, cuando las oportunidades se crucen en tu camino? Sintoniza a la frecuencia de las posibilidades. Dentro de ti, y alrededor de ti, siente y genera esa energía. Y sé consciente de ella. Sintoniza con la energía de tu futuro. Sintoniza del campo. Siéntelo. Siéntelo. Y mantente conectado a ella. Y atráela hacia ti, con tu corazón. Ábrete a las posibilidades. Y recuerda esta emoción. Siéntela. Con todo tu corazón. Ríndete a esa inteligencia divina. Y pídele una señal. Posibilidades infinitas. Para que puedan encontrarte. Y déjalo ir. Sé libre. Eres un ser merecedor y divino. Ábrete a recibir. Sé agradecido y recibirás. Has de ser un ser completo. Sin carencia. Sin apego. Siéntelo. Y siéntelo en tu corazón. Y recuerda y reconoce esta emoción en tu corazón. En la nada. Y si por casualidad tienes contacto con esta frecuencia. Que genera prosperidad. Pregunta por una señal. Por una oportunidad. El universo habla con nosotros. Y esta señal de lo que menos esperas. Nos sorprende. No hay duda de que viene en este momento. De nuestra conexión. Con esa energía. Con esa mente. Que nos inspira a crear de nuevo. Más. Más. Y vive en nosotros. En todo momento. Y es parte de nuestra vida. Y recuerda. Ese emoción. Con los ojos abiertos. Y cada vez que conectes con esa energía. Más. Más. Oportunidades llegan a ti. Más. 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 Esta energía por unos minutos. 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 Esta energía por unos minutos.